Ven hoy aquí Ven sobre mí Yo quiero sentir Tu fuego sobre mí Ven hoy aquí Ven sobre mí Yo quiero vivir Unido siempre a ti Nueva vida Tú me das Por tu gracia Tengo libertad Espíritu de amor Espíritu de Dios Ven aquí Ven aquí Nueva vida Tú me das Por tu gracia Tengo libertad Espíritu de amor Espíritu de Dios Ven aquí Ven sobre mí Ven hoy aquí Espíritu de Dios Ven sobre mí Espíritu de amor Yo quiero sentir Yo quiero sentir Tu fuego sobre mí Ven hoy aquí Espíritu de Dios Ven sobre mí Espíritu de Dios Espíritu de amor Yo quiero vivir Unido siempre a ti Unido siempre a ti Espíritu de Dios Ven aquí Ven aquí Ven aquí Nueva vida Tú me das Tú me das Por tu gracia Por tu gracia Tengo libertad Espíritu de amor Espíritu de Dios Ven aquí Espíritu de amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven aquí Ven aquí Espíritu de amor Espíritu de amor Espíritu de Dios Ven aquí Espíritu de amor Espíritu de amor Espíritu de amor Espíritu de amor Espíritu de amor